Camilo Blanco, los saludos, usted nos tiene el reporte, cuál es la inconformidad, qué dice la Cancillería, qué dice el gobierno. Yojara, qué tal, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, el gobierno nacional envió a través de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez una misiva a esa oficina de la ONU. Toca tres puntos principales. El primero, no utilizar, como usted decía, esos canales de comunicación establecidos en 2019 cuando se presentan este tipo de inconformismos o de quejas y reclamos al gobierno nacional. Aseguran que lo hicieron a través de este mecanismo que escogió la Alcaldía de Bogotá, este informe que el gobierno nacional no tenía conocimiento sino hasta el día de ayer. También habla de que la persona encargada de hacer este proceso, esta relatoría, fue un investigador que se lanzó justamente el día de ayer como candidato al Congreso de la República. Y esto podría considerarse prácticamente activismo y que no estaría pues obviamente totalmente transparente este informe. Y también hace un llamado porque asegura que se ha hablado mal de la Policía Nacional, que no se ha tomado desde una parte objetiva este informe, sino lo que se ha hecho es atacar a esta institución. La Alcaldía de Bogotá presentó un informe que responsabiliza a la Policía Nacional de 11 Muertes en las protestas de septiembre de 2020. El documento presentado por una relatoría independiente fue avalado por Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, situación que generó malestar en el gobierno Duque, por lo cual enviaron una contundente carta a este organismo multilateral. A la señora Juliette de Rivero la invitamos amablemente a que a través de los canales diplomáticos nos presente sus recomendaciones, pero no en un hecho en donde prácticamente lo que se estaba haciendo era un activismo político que es totalmente ajeno a sus funciones como representante de la Alta Comisionada y ajeno a esa relación institucional que tiene el Estado colombiano con el sistema de Naciones Unidas. Además, la alta funcionaria cuestionó la participación de Carlos Negret en este proceso de recopilación de información. Negret anunció su candidatura al Congreso con el nuevo liberalismo, por lo cual califican su participación como activismo. Es muy preocupante que vemos nosotros a un candidato a la política, un candidato al Congreso, en su condición de consultor privado, haciendo un informe ayer con la alcaldesa y en ese informe descalificando la institucionalidad y particularmente a la policía. La Policía de Colombia es una institución que merece la confianza de los colombianos. Ante los duros cuestionamientos a la Policía Nacional, Ramírez defendió a esta institución. Que se repitan casos como los del 9 y 10 de septiembre del 2020. Nosotros trabajamos todos los días en fortalecer las instituciones, en lograr que tengan la confianza legítima de los ciudadanos, en lograr que tengan toda la legitimidad y la idoneidad. Y en ese esfuerzo no ahorraremos un instante de nuestro trabajo cuando estemos en el gobierno y por fuera del gobierno. Siempre será ese nuestro propósito. En la misiva que va dirigida a la representante de la ONU, además le recuerdan que ambas partes acordaron un acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2019, en el cual se estipula el uso de los canales diplomáticos establecidos para tramitar regularmente al gobierno las preocupaciones, evaluaciones o recomendaciones sobre los temas objeto de su mandato.